¿Para qué voy a negarte que me gustas con locura? ¿Para qué voy a negarte que estoy sufriendo por ti? Siento tristeza cuando no puedo mirarte Porque no veo el instante pa' podértelo decir Es tu boquita la que me tiene embrujada Tus ojitos avispados y tu forma de reír Tan atractivo como la llanura en el mes de abril Dos de tu figura al verte venir Tan fragante y tan sutil Tan atractivo como la llanura en el mes de abril Dos de tu figura al verte venir Eres gallana y jazmín ¡Gracias! ¡Gracias! TBS ¡ having u of spiritually! Para qué voy a negarte que eres mi cielo y mi luna Para qué voy a negarte que eres mi vida y mi fin Me gusta mucho la negrura de tus ojos Le robaste al abrojo su fragancia y colorir A la sabana le quitaste la arrogancia Y a la misma garza blanca su don aire y su perfil Tan atractivo como la llanura en el mes de abril Luce tu figura al verte venir tan fragancia y tan sutil Tan atractivo como la llanura en el mes de abril Luce tu figura al verte venir tan fragancia y tan sutil Tan atractivo como la llanura en el mes de abril Luce tu figura al verte venir tan fragancia y tan sutil Tan atractivo como la llanura en el mes de abril Luce tu figura al verte venir tan fragancia y tan sutil ¡Gracias por ver el video!